bienvenido o bienvenida a mi canal de youtube mi nombre es iron 5 y en esta serie de vídeos que empiezo con este vídeo te voy a contar cómo es pasar de mando a volante en la play 4 en el juego gran turismo sport concretamente entonces ayer me llegó por la tarde el volante de logitech que podéis ver en la foto el 29 es el que me he comprado por precio y por en comparativa con los demás volantes que había pues era lo mejor que hay entre la en relación calidad precio me ha salido sólo 200 euros tiene unos buenos pedales y aunque bueno el volante no es el mejor del mercado pues es más que suficiente para empezar es el primer volante que tengo nunca he jugado con volantes jugado siempre con mando durante muchos años y bueno ya tenía pillado él el método con el mando no me iba mal del todo y bueno ayer hice las primeras pruebas con el volante lo monté en la mesa de forma provisional porque me voy a comprar un soporte que ya os enseñaré en los siguientes vídeos me tiene que llegar a la semana que viene el soporte es para poner el volante y los pedales delante de la tele para jugar en la tele y bueno cuando me llegue lo montaré todo y os pasaré fotos pasaré vídeos y os iré contando sobre todo las sensaciones con el volante vale os contaré en este primer vídeo las sensaciones que tuve ayer lo enchufé y estuve un ratito jugando estuve probando en alzace con mis compañeros de equipo a dar unas vueltas y bueno la verdad es que al principio es muy extraño cuando enchufas el volante y te empieza a transmitir las vibraciones de la carretera pues es muy extraño no la primera vez porque con mando no ocurre eso con mando sí que vibra de vez en cuando y sientes alguna alguna vibración pero nada que ver con el volante no entonces me pareció un poco extraño me resultó un poco shock recibir toda esa información de la carretera de repente en mis manos y bueno estuve probando distintas configuraciones del volante poniéndolo más duro más blando he mirado por internet me han recomendado a mis compañeros de equipo distintas configuraciones entraremos en el siguiente capítulo en eso vale porque hay cosas interesantes que os quiero contar en principio lo configuraré lo menos sensible posible o sea que no que no me transmita mucha información que no esté muy duro para moverlo para que la transición de mando a volante sea lo más rápida posible no quiero tener el volante muy duro y un montón de información que me transmite la carretera eso eso vendrá en los siguientes días no también vendrá en los siguientes días aprender a usar las marchas no nunca he jugado en el mando con marchas alguna vez he probado y bueno me ha ido relativamente bien no consigo hacer los mismos tiempos que en automático porque claro coordinar todo con el mando es difícil no pero bueno las marchas en el volante deben ser mucho más fáciles de usar al tener las levas en el volante y me acostumbrar en el futuro primero quiero llegar más o menos a algo parecido a lo que tenía antes con el mando pues a dar vuelta a un circuito que ya me conozca y llegar a tiempos parecidos a los que tenía antes no pasa nada si estoy un segundo o dos por detrás pero llegar a ese punto me interesa lo primero para para ir añadiendo cosas no ir añadiendo las marchas y le añadiré dureza dureza al volante e iré probando distintas configuraciones y finalmente os contaré con cuál me quedo bueno pues eso es todo deja tus comentarios darle a me gusta suscríbete al canal si te interesa el contenido o el contenido de los demás vídeos que hay en el canal y nada te espero en el siguiente no falte venga chao un saludón